¡Eso! Donde el sol crece, en mi nombre estoy Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Esta reunión Cristo está Él le ha prometido está Donde el sol crece, en mi nombre estoy Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Y yo lo siento a mí Yo lo siento a mí A su santo aspecto me hace cantar, yo lo siento en mi, yo lo siento en mi A su santo aspecto me hace cantar, alaba a mi hermano, alaba al Señor A su santo aspecto me hace cantar, alaba a mi hermano, alaba al Señor A su santo aspecto me hace cantar Eso, gloria a Dios Y que Dios es que vive, hermanos Que vive Y a su nombre Eso, gloria a Dios Vamos a ver más Nuestra reunión triste está Él ha prometido estar Donde no lloraré Eso en mi nombre es Deja y estaré, estaré, estaré Nuestra reunión triste está Él ha prometido estar Donde no lloraré Eso en mi nombre es Deja y estaré, estaré, estaré Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí